Dicen, dicen, dicen Oye, tengo una señorita por allí Pero otra o una así de allí Dicen Con solo una curiosidad No tengo que preguntar Pero dejándolo pasar llevar No ves, no tengo que estar Contigo y con otras más Siempre me quito volverlo a patatar Oh, 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 oh Bueno, pero llego mismo a ti Oh, 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 oh Yo tengo el juego del amor Me he creído, no, no Así me he cogido el pasado Y prefiero hablarte claro Dicen Yo, 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 yo Yo, 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 yo Oye Oye Lo más grande que tenía Digo, yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo lo que sé Te enseñé todo mi amor Digo, yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Hoy sale sobrada Porque no te buscas Que te ame y te ame Yo no lo vi Yo no lo vi Yo no lo vi No hay nadie que te dirá Pero no quieres Yo no lo vi Yo no lo vi Yo no sé sé Deciré todo lo que hago Yo no lo vi 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 No hay nadie que te diga Y no quieres devolver Yo no lo vi 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 y convirtió el pasado y no quiero hablar de claro ¡Juanabra, Juanabria, Julia!